qué tal a ver el descuento yo tengo un amigo periodista que vive en la calle fidelidad de la segunda entrada de pro en los olivos y por si fuera poco su esposa se llama jennifer lópez ni más ni menos por casuística o por los meros caprichos del amor el hombre es más fiel que novio feo y vive feliz con su jlo que ya le ha dado dos hermosas hijas sirva este lit para contarles que si algo bueno ha traído la pandemia del kobe 19 es que en lima metropolitana la infidelidad o sea la sacada de vuelta disminuyó de escuchen bien 18.3 por ciento al 1.1 por ciento o sea casi han desaparecido los cuernos según un estudio del instituto nacional de salud mental del minsa y cuál es la explicación cómo se mastica esta data la investigación concluye que la crisis sanitaria ha sido también una gran oportunidad para estrechar lazos emocionales y más unión familiar muchas parejas a partir de la pandemia han podido integrarse y fortalecerse logrando que sus relaciones sean más armónicas y sólidas sin intención de tener una pareja fuera del matrimonio ni engaños entre ambos apunta el psicólogo emir valencia romero jefe del departamento de psicología del referido instituto valencia da en el clavo cuando dice que la traición con una tercera persona es uno de los problemas que causa más dolor y deterioro psicológico en las parejas conllevando generalmente a la separación definitiva o a conflictos crónicos cuando no es bien manejado cuando hay infidelidad se rompe la confianza y el compromiso dos pilares fundamentales en la vida de pareja acota esto me hace evocar una magnífica frase de gabriel garcía márquez una mujeres como la buena literatura al alcance de todos pero incomprensible para los estúpidos guarda ahí y también una declaración de joaquín sabina al estilo sabina es posible querer y relacionarse con dos mujeres a la vez pero no tener más de una familia en simultáneo yo he sido infiel he tenido simultaneidades bandido el trovador de manera que el letal virus aunque parezca broma también ha impedido que nos veamos con cornelio heredia esto fue todo por hoy cierro el ojo crítico sean fieles como mi amigo periodista hasta el lunes y y y y y y y y y